¡Ey! Buenas a todos, aquí WLRs comentando otro gameplay más. Hoy estoy aquí jugando en el mapa de Villa, un dominio con un grupo de amigos. Así que bueno, la partida se resume básicamente en pasarles por encima a los enemigos. Es algo raro, la verdad es que da hasta miedo. Ya os digo, es como cuando jugáis vosotros con los amigos, es decir, Blackbeard continuos, una auténtica pasada. Y bueno, lo que me ha gustado de esta partida es que todas las bajas prácticamente... Bueno, no utilizo el Higui más que al final, me quedo con un Higui en la mano... Bueno, podría haber sido mucho mejor la partida, pero bueno, aquí ves como capturo la bandera de B. Así que ya los podemos encerrar en el sitio donde reaparecen, en A. Y ala, a empezar a machacar a los enemigos, aunque lo suyo es que empiecen a aparecer en C, pero bueno... Más allá, más adelante del gameplay esto se irá cambiando las cosillas y demás. Quería mostraros lo que viene siendo cuando jugáis vosotros y jugáis con los amigos y demás. Desde mi punto de vista, el poco mérito que tiene sacar una partida buena con los amigos... A ver, ¿tienen méritos? Sí, pero no lo comparéis cuando estéis jugando solos o en una partida... No sé, que estéis jugando, ya os digo, sin gente y demás. Bueno, ahí veis una doble baja, espectacular, madre mía. Digo cuando estéis jugando solos que jugar con los amigos, porque cuando juegas con los amigos... ...es que directamente pasas por encima del enemigo, es algo agotador. Desde mi punto de vista, a mí no me lo paso bien, correr de un lado para otro todo el rato... ...buscando que aparezcan en una punta, que luego aparezcan tres en otra punta... ...ir de un lado para otro. La verdad, no me gusta ir con más tranquilidad, por así decirlo. Ya os digo, no de un lado para otro, cambiar los puntos de reaparición y ese tipo de cosas... ...tampoco me hacen demasiada gracia. Y bueno, aquí veis, estoy utilizando las famas de oro, hacía bastante que no subía con las famas de oro. Y bueno, aquí revivo a mi compañero, que conste que era porque es del equipo. Ahí estamos, bueno, se resiste a que le pinche, le da miedo las inyecciones, pero no pasa nada. Ahí vemos que estamos perdiendo a C, que es lo que realmente queríamos. Y pues bueno, pues tomamos A y ahora pillamos otra vez la bandera de A y vamos a por C. Y así con la tontería nos acaban de quitar todas las banderas, así en un momento. Pero vamos, que ya os digo que la gracia de este modo de juego es... ...pillarles a la bandera y sobre todo, concretamente en este mapa, hay que cogerles en... ...en la bandera de C, porque aparecen ahí afuera y bueno, cuando tiras un Hewitt... ...la verdad es que te hinchas cosas finas. Ahí ya tenemos el primer Blackbird, y ya sabéis que en cuanto que tiras uno... ...ya es continuo, tú eres otro equipo, tiene todo el mundo Blackbird... ...son amigos que bueno, que llevas jugando mucho tiempo con ellos... ...estáis ahí compenetrados... ...y bueno, la verdad es que bastante bien, aunque ni siquiera teníamos el micro conectado, pero bueno... ...no hace falta, no hace falta ya, cada uno no sabe lo que tiene que hacer... ...matar, matar y luego seguir matando un poquito más. Aquí veis los perros y bueno, por el error mío, no sé por qué, la verdad... ...no tiro el Hewitt y al final me lo acabo comiendo y prácticamente... ...lo tiro el segundo Hewitt al final de la partida. O sea que realmente es un auténtico fracaso, ya veréis luego. Y hoy os quería hablar un poco de todo este tema que me habéis dicho... ...¿que me pongo, la centex o la fragmentación? Desde mi punto de vista, la fragmentación va bastante mejor porque llegas... ...desde bastante más lejos, pero claro, os voy a explicar los motivos... ...y yo creo que después de esto os voy a caer cada uno bastante claro. La granada de fragmentación, ¿por qué la utilizo yo? Como veis, siempre utilizo un fusil de asalto, o lo intento utilizar... ...porque es como realmente me gusta jugar a mí y las armas que más me gustan. Pero, como habréis notado, cuando juego con subfusiles o con escopetas... ...me suelo poner una centex o el tomahawk. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que con el fusil de asalto, para tener... ...bueno, para utilizarlo adecuadamente, supuestamente tienes que mantener la distancia con el enemigo. Es decir, no puedes ir en un ataque cuerpo a cuerpo porque alguien que tenga una escopeta o un... ...o un subfusil te va a ganar. Ahí veis que me matan en última batalla. Madre mía, la única baja que me hacen es que me hacen en última batalla. Si es que no puede ser. Ahí es lo que os digo, tampoco tiro el Hewie porque quería que capturásemos solamente A. Pero bueno, se me va la cabeza. Así que al final acabo sin tirarle. Ahí le clavo un tío de una punta a otra del mapa a la ballesta. Pero bueno, voy a hacer una asistencia. ¿Veis dónde están desapareciendo? Este es un buen sitio, si os ponéis con el francotirador también os podéis hinchar. Y ahora es cuando ya tenemos ahí un Black Bear y ya empieza a hacer una masacre continua, corriendo de un lado para otro. De esto que se te rompa es tan analógico de correr. Y bueno, lo que os decía, con las entes yo me las pondría con un subfusil o una escopeta. ¿Por qué? Pues mira, cuando estás corriendo de un lado para otro os habéis fijado que las entes llegan muy poco. Sin embargo, explotan muy rápido. Por lo que si estás corriendo significa que tienes al enemigo cerca. Es decir, te escondes detrás de una puerta o algo así y tiras una granada. Entonces tienes que tirar unas entes porque las tiras y enseguida explotan. Y sin embargo no tienes que cargarla en la mano y todo ese tipo de cosas. Por eso si vais corriendo hacia el enemigo, tardáis muy poco en tirar unas entes. Y es mucho más eficaz porque además explotan antes. Sin embargo, si estáis con una fragmentación, normalmente vais a estar más alejados del enemigo. Y por lo tanto, necesitaréis alejaros y como que intentar llegar más lejos. Que es lo que hace con las granadas de fragmentación. Que llegan más lejos y si las sabes controlar, las puedes colar en el bolsillo del pantalón de los enemigos. O sea que realmente es para eso por lo que realmente utilizo una granada u otra. También están bien los tomahawks, pero vamos, como tan efectivo como una granada. Como veis, la cargas en la mano y es que directamente las colas para que el enemigo no pueda ni devolverlas. Ni siquiera se entere que tenga las granadas. Y eso ya es con la práctica. Acabas probando y demás. Si sois gente que va a por el enemigo así, a por ellos. Poneros centex o tomahawks si vivís al límite. O si no, si vais con más calma, poneros una fragmentación porque la verdad es que va bastante mejor. Yo creo que es algo que os interesaba a vosotros porque sinceramente no sé que está ahí la gente pensando. Estáis ahí como muy diciendo, que me pongo este o esto u otro. Pero las preguntas que más he recibido ha sido la de, que me pongo fragmentación o que me pongo la centex. Pues ese tipo de cosas es la que más me preguntáis. Y bueno aquí como veis me quedo otra vez, me quedo con los perros, no me puedo tirar siquiera. No he tirado ningún Hewitt de los dos que tengo guardados. El Black Bear no sé si lo he llegado a tirar tampoco. O sea que bueno, un auténtico desastre. Es por otra cosa por la que no me gusta jugar con amigos. Al final te sacas las rachas y te acabas peleando que venga lo tiro yo, no lo tiras tú. Y muchas veces te comes las rachas enteras. Ahí veis otra vez, me como otra vez otra racha. Bueno, la verdad es que yo he sido que no me gusta para nada jugar en equipo por este tipo de cosas. Por lo que si te sacas las rachas muchas veces tienes que coordinarte. Si estás bien coordinado. Bueno venga, esta partida me pongo yo el radar y al siguiente me pongo yo los perros. Y bueno para ir un poco intercambiando para que no tengas este tipo de situaciones. Que la verdad, bueno sientan bastante mal. Ya que me he sacado una racha por favor déjame tirarla. Esto no es como por ejemplo en Modern Warfare 2 que te permitían tirar dos Harrys a la vez. Y a la vez también un apoyo aéreo y una C-130 y todo eso a la vez. Sin embargo aquí no, aquí solamente puedes tirar un soporte aéreo o una máquina de estas. Un helicóptero. Así que bueno, es algo que ha cambiado. La verdad tampoco parece que está como más equilibrado. Sin embargo han puesto que las rachas esas como el Higui sea una auténtica barbaridad. Pero bueno, donde esté el apoyo aéreo se quiten todo lo demás. Y bueno, eso ya prácticamente era cuando intento tirar ya mi Higui un poco más adelante. Cuando vuelvo para la zona de C. Y espero que bueno, que os haya servido. Que penséis un poco en que poner los Isentex, fragmentación. No sé, es algo que realmente muchos espero que os sirva. Para que decidáis saber que utilizo una cosa o la otra. Porque sí que es algo que me estabais preguntando. Y en cuanto a las armas también quería dejar claro que los cargadores dobles. Te dan más balas y también te dan una recarga más rápida cada dos veces. Es decir, recargas una vez es una recarga un poco más rápida. Y luego recargas otra vez y ya es una recarga normal. Pero la recarga esa ahí pues está bastante bien. Sobre todo si, bueno, no queréis llevar carroñero pero sin embargo os quedáis sin balas. Pues os ponéis esta ventaja y ya está. Y bueno, aquí se acaba. Es bastante largo el gameplay. Espero que os guste, que lo votéis, que comentéis. Me digáis si ha servido de ayuda. Y nada, hasta la próxima. Y bueno. Y bueno. Y bueno.